Llegó la placa 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 Cacerola, 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 cacerola Cacerola por aquí, cacerola por allá Ahora ponen cacerola, todos vamos a rayar Cacerola por aquí, cacerola por allá Si le quemo lo picuelo, nos van a hacer a bailar A bailar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y congresa el huracán de los teclados A bailar y gozar, cacerola, 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 cacerola Mueve la menea para allá, mueve la menea para acá Mueve la menea para allá, ahora vengo a ese coño Mueve la menea para allá, mueve la menea para acá Mueve la menea para allá, ahora vengo a ese coño C-c-c-cumbia Bailando sin parar Bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Vamos a la menea para acá, vamos a la menea para allá, al ritmo de ese coño Vamos a la menea para allá, vamos a la menea para acá, vamos a la menea para allá, al ritmo de ese coño ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Sonríe! ¡Son! ¡Son! ¡Sonríe, aplaude, aplaude esta noche! ¡Qué bárbaro! Ahí está, tremendo clásico en esta noche que no podía faltar, desde luego ¿Cómo lo baila? Para la familia Canché, saludos Ahí está, está tomando las chelas ¿Dónde está la familia Canché que está tomando las chelas allá atrás? Ahí vamos a mandar también un saludo, hace rato, hace rato también por acá ¿Por aquí? A mi tía ¿Dónde está tu tía? De Cancún, ¿dónde anda mi tía de Cancún? Tía, ¿dónde andas? Alza la mano tía ¿Dónde andas? Ahí está mi tía, ahí está ya Tía, ¿qué haces allá? Ven acá a bailar tía, estás muy lejos A ti el andito A las primas, a Roberta, no sé si por acá está Roberta también Ahí está Roberta, ahí está A toda la familia, si aún Que están por acá en la familia esta noche Vamos a continuar con más música, compadre Saludos a las chicas guapas, mira eso Hay para todas las chicas solteras esta noche ¿Tenemos chicas solteras? Ahí está, ahí está, ahí está Sí, tenemos chicas solteras esta noche, ¿sí o no? Nada, ahí está, hay una allá, le está reportando Ahí está otra, hay muchas solteras esta noche Hombres solteros, tenemos hombres solteros esta noche ¿Hombre solteros? Sí, hay también, ya lo vi Ya no hay, ya no hay Ya no hay solteros, ya estamos en peligro de extinción Quedamos muy poquitos No, que no vino la araña Se quedó en tu luz Cuidado, compadre Trae su tarántula Salúdenme a la cámara, por el amor de Dios Salúdenme a la cámara, al Lobo Guevara Que salude, que salude Tisholactún, repórtese ahí en la cámara Que estamos transmitiendo A nivel nacional, mundial, chamacos Ahí está, mira eso Saluden la gente de Tisholactún La de Kanshuk, ahí está, eso tía, eso Sonríe, mándale un besito al novio o al marido Si no al novio ni al marido Por lo menos al querido Al quech, como dicen por acá, compadre No, 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 los hombres de Tisholactún son bien fieles Sí, se parecen a los de Kanshuk Se parecen a los músicos Pero bueno, de aquí no digas intimidad Mejor vamos con este baguette Que suena Márcale, chameco ¡Ey, nena! ¡Vamos a hablar! ¡Avamos! ¡Eso! ¡Y vosotros! ¡Ojalá! Nos contamos en una tierra muy descartada Ahora chicas ya conocen Nos contamos en una tierra muy descartada Ahora chicas ya conocen Me dijo que lo que te pasa Y yo lo que te hace así Me dijo que lo que te pasa Y yo lo que te hace así ¡Oye! ¡Y a bailar! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¡Ey! 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 Entonces me dijo Con todas las cosas Vamos a bailar Pero se escuchó en esa hora Con el bache no me va a quitar Pero entonces me dijo Pronto a bailar Ahora vamos a bailar Pero se escuchó en esa hora Con el bache no me va a quitar ¡Ey! 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 A una chica ya conocí Me dijo que lo que te pasa Y yo le conocí así Me dijo que lo que te pasa Y yo le conocí así ¡Ahí! ¡Cómo se va, me hago una goza! ¡Báilate, carrito! ¡Báilate, carrito! ¡Cumbia, cumbia! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Rótelo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Anybody Russian. ¡Eso! ¡Eso! ¡Alejé! ¡Alejé! ¡Todo de todo! ¡Señoras, señores! ¡Vamos comenzando la fiesta! Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare, que no pare Las brazos arriba Las brazos arriba, las brazos arriba Abra viendo, abro viendo Abra viendo, abro viendo ¡Usted sabe, soltera! Soltera con las manos arriba 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 Y los hombres solteros ¿Dónde son los hombres solteros? Acá Arriba, arriba, arriba ¿Y cómo dice, compadre? ¿Dónde dice que suena? Todo lo voy a hacer a su rosa y en laulla de las nueve de 4 horas es que ahí 진행ó el mompom frei, ahí les viene a laulla de las nueve de 4 horas es que ahí siamo bailando, bailando llegó el mompom gozando, gozando llegó el mompom bailando, bailando llegó el mompom Gozando, gozando, chico el pom-pom ¡Alegría, alegría! Cuando veas que de vez, soy burrocha y melea La gallera es que va desde Ecuador Y es que el pom-pom Cuando veas que de vez, soy burrocha y melea La gallera es que va desde Ecuador Y es que el pom-pom Bailando, bailando, chico el pom-pom Gozando, gozando, chico el pom-pom Bailando, bailando, chico el pom-pom Gozando, gozando, chico el pom-pom ¡Esta vez! Cuando veas que de vez, soy burrocha y melea La gallera es que va desde Ecuador Y es que el pom-pom Cuando veas que de vez, soy burrocha y melea La gallera es que va desde Ecuador Y es que el pom-pom Bailando, bailando, chico el pom-pom Gozando, gozando, chico el pom-pom Bailando, bailando, chico el pom-pom Gozando, chico el pom-pom Gozando, chico el pom-pom Gozando, chico el pom-pom Con quien O por acá ¡Alegría, alegría! ¡Cuánto me hacía de eso! ¡Soy por lo que está bienvenido en la calle de la ciudad de Ecuador! ¡Y escribo el popón! ¡Cuánto me hacía de eso! ¡Soy por lo que está bienvenido en la calle de las cabones de Ecuador! ¡Y escribo el popón! ¡Bailando, bailando llegó el popón! ¡Gosando, gozando llegó el popón! ¡Bailando, bailando llegó el popón! ¡Gosando, gozando llegó el popón! ¡Voy a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga gozado! ¡Venga gozado! ¡Venga gozado! ¡Los vemos! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! ¡Llevaro, balón! Haciendo caso a tus promesas, se anticiparon estresesas Haciendo caso a tus promesas, se anticiparon estresesas Hoy solo vivo el recuerdo, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo el recuerdo, de aquellos bellos momentos Ay, maloja del alma mía, ay, maloja del alma mía Y este pasito es el pasito Pasito, pasito, avanzar Como un ligate Haciendo caso a tus promesas Semis y paro y tristeza Haciendo caso a tus promesas Semis y paro y tristeza Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Ay, paloma de la alma mía Ay, paloma de la alma mía ¡Y lo juro! ¡Y el aplauso bonito! ¡Qué bárbaro! Ahí estábamos de fiesta en fiesta ¡Ay! ¡Qué bellos momentos! ¿Te acuerdas, tío? No, sí me acuerdo De aquellos tiempos ¿Alguien que esté cumpliendo años hoy? Sí, cierto ¿Alguien que esté cumpliendo años? Nadie Nadie Alza la mano Que esté cumpliendo años hoy Nadie, compadre Nadie Nadie Le traemos regalos esta noche ¡Qué lástima! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí se está cumpliendo años! Ahí está ¡No! ¿Van de la tanda mínimo? Mira, ahí está Mira, ahí está Y vienen uniformados también, compadre Ah, son chabelanes Son chabelanes Ya terminó la fiesta Dios santo ¿Y dónde la dejaron a la quinceañera? Sí La dejaron plantada, condenados Vinieron a mamarse, condenados Mira esa ¿Ya cobraron la tanda? ¿Ya? Perfecto Recuerden Uno como la gente No me voy a botar a la quinceañera A ratito Sí ¿Verdad? ¡No vamos a seguir bailando, compadre! Vénganse a gozar Que esto Dice y suena De esa manera Márcale, compadre Huracán Y a bailar chaparrita Como tronco Esa morena ya me se ha volvido loca Con sus cadenas que menea poco a poco Y yo le digo, muérete más rapidito Aunque ese ritmo no se baila en desacito Entonces ella me contiene así de pronto Si tú supieras bailarías como un tronco Si tú supieras bailarías como un tronco Pero le tienes que decir ese conjunto Y que conmigo bailando yo en este asunto Baila a bailarías como un tronco Baila a bailarías como un tronco ¡Verdad! Sabrosito, sabrosito Esa morena llave se volvía tan loca Dos jugaderas que venía poco a poco Y yo sentí como un fete más rapidito Porque ese ritmo no se baila despacito Entonces ellos de coches que se de pronto Tienen sus bienes bailarías como trompa Pero les tienes que decir en ese conjunto Y yo conmigo bailando un chiquito asunto Baila mi morena, baila como trompo Y yo en tus caderas, a mamá en el trompo Baila mi morena, baila rapidito Y volviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como trompo Y yo en tus caderas, a mamá en el trompo Baila mi morena, baila rapidito Y yo en tus caderas, a mamá en el trompo Y yo en tus caderas, a bailar como trompo Música Música Conozco a una chica que me trae muy loco Su moto de mañana es muy vero y es el moto Se mueve como llego de esa rosura Parece que se quiera toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su moto de mañana es muy vero y es el moto Se mueve como llego de esa rosura Parece que se quiera toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su moto de mañana es muy vero y es el moto Se mueve como llego de esa rosura Parece que se quiera toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su moto de mañana es muy vero y es el moto Se mueve como llego de esa rosura Parece que se quiera toda su cintura Oye, ven dame un beso Y mueve más tu cuerpo Oye, ven dame un beso Un besito loco Nunca es para mí Y dice Usa Y otra vez Pues otra vez Oye, ven dame un beso Un besito loco Un besito loco Que es para mí Yo conozco a una chica muy especial Una negrita linda, sensacional Tiene los gastos de los estacionar Con su carita quieta, veis a vibrar Muy especial Cuando echa baila, sensacional Mi negrita, muy silencial Con su mirada, veis a vibrar Con su sonrisa Yo conozco a una chica y me enamoré Cuando yo la miré por primera vez Y en época soltero sensacional Con su carita quieta, veis a vibrar Muy especial Cuando echa baila, sensacional Mi negrita, muy silencial Con su mirada, veis a vibrar Con sus sonrisa Y nos dimos ¿A dónde? A la fiesta Sí Claro Y con la tú Qué bonito, qué bonito A ese aplauso muchachos Eso es todo Gracias, gracias Desde luego Allá para las parejas aplaudidoras Esta noche De veras un placer enorme Estar disfrutando A esta magnífica Fiesta En la feria Tradicional De esta localidad De Ticholactún Muy contento De estar participando Agradeciendo la oportunidad A los amigos empresarios De Atemano También para ellos Amigos empresarios Allá Un saludo cordial Para todos ellos A todo el comité Y a toda la gente especial De esta localidad De Ticholactún Que está de manteles largos Durante estas dos semanas Si no más me equivoco A diario bailongos Tardeadas Tardes Taurinas En fin Un ambiente guapachoso Todos los días Rellenazo compadre Así es A ratito vamos a A veces nos invitan A comer chicharra Ah, sí es cierto